El 1 de mayo de 1853 se sancionó la Constitución Nacional. Esto permitió la creación de un Estado Nacional obligado a garantizar el cumplimiento de la Constitución, la cual instauró una forma de gobierno, representativa, republicana y federal. En 1854, todas las provincias, a excepción de la rebelde Buenos Aires, enviaron representantes al Colegio Electoral. El resultado de la votación determinó por 94 votos sobre 106 posibles que justo José de Urquiza fuera nombrado Presidente de la República Argentina. Como Vicepresidente, se designó a Salvador María del Carril, un antiguo unitario. Esta comunión de visiones políticas distintas era el símbolo de una nueva etapa para el país. El 5 de mayo de 1854 juraron sus cargos en la ciudad de Santa Fe ante el Congreso. Seguidamente, se encaminaron hacia la capital provisoria, ubicada en Paraná. 27 años después de la caída de Bernardino Rivadavia, la Argentina tenía un presidente constitucional de perfil federal y un vicepresidente unitario.